Saludos hermanos y bendiciones. Bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. Muchas veces hemos escuchado sobre lo importante que es orar, estar atentos a la voz del Padre, poderlo escuchar, pero algunos no sabemos cómo orar o si estamos teniendo una verdadera intimidad con Dios. La Escritura nos dice en Mateo 6.6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La oración es un tiempo de reverencia con Dios. Es un tiempo tan íntimo que debemos disfrutarlo al máximo, ya que podemos estar a solas con nuestro Creador, estar en su presencia y poder llegar a tener experiencias únicas. No siempre las oraciones son a solas. A veces las compartimos con más personas, pero solos o acompañados. Dios siempre está atento en todo momento y en todo contexto, y como nos dice en Salmos 6.9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. ¿Pero acaso sabemos a quién dirigirnos o a quién orar primeramente, si al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? La respuesta sin duda es que al Dios trino, ya que los tres son uno. Sabemos que al orar, oramos al Dios Padre a través del Dios Hijo en la guía y en el poder del Dios Espíritu Santo. Jesús nos decía en Juan 10.30, yo y el Padre uno somos. Cuando el Señor Jesús ascendió, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, quien es quien nos guía, nos enseña, nos protege. Él es Dios también. Así que nuestras oraciones son tomadas por la Trinidad y por un solo Dios, completo y perfecto. De esta manera, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder y nos enseña a pedir, como lo dice en Romanos 8.26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como podemos ver, Él nos llena de su presencia, inclina su oído a nosotros y permite que tengamos una comunión donde somos fortalecidos, alentados, consolados y solo a los pies de Dios, con un corazón abierto, humillado y quebrantado, podemos llegar a su presencia. Es necesario aclarar que las oraciones solamente deben de ir dirigidas a Dios. Esto quiere decir que ningún otro Dios sobre la tierra o del mundo o algún otro santo puede escucharnos como lo hace Dios. Ni siquiera los ángeles. Nuestras oraciones deben de ir dirigidas únicamente a nuestro credor. El Señor Jesús durante su ministerio oraba mucho. Esto se puede leer a través de los evangelios y en Mateo 6.9 nos deja un modelo de oración, que es el Padre Nuestro, donde es importante resaltar que una oración debe tener alabanza y gratitud. Lo alabamos y lo adoramos porque es un Dios supremo, único por el sacrificio que hizo por nosotros, por sus atributos y le agradecemos por su misericordia y su amor. Algunas oraciones pueden ser de intercesión, donde podemos pedir algo bajo la voluntad y en el nombre de Cristo. En Juan 15.7 nos dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es importante resaltar que debemos orar con fe, sabiendo que si pedimos bajo la voluntad e intercediendo por otros o por alguna necesidad, Dios nos contestará, ya que sabemos que la oración del justo puede mucho. Como lo vemos en Santiago 5.15. El propósito de la oración es acercarnos a Dios, llenarnos de Él, poderle adorar y conocerle más y más, dejar nuestras cargas y ayudarnos los unos con los otros, así como conocer las promesas que tiene para cada uno. Muchos de nosotros hemos experimentado ese momento donde repentinamente nos despertamos o a veces no podemos dormir. Es porque Dios quiere pasar un tiempo a solas con nosotros y es en la quietud donde más se revela. Nuestras oraciones suben como un incienso agradable al Padre, dignas de un Rey, ya que son oraciones justas y las ofrecemos con adoración y humildad. Apocalipsis 8.4 nos dice, Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hagamos de nuestra oración un sacrificio de olor fragante a nuestro Rey y Dios Todopoderoso. Salmos 139, versículos del 3 al 4 nos dice, Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto nos dice que Dios conoce todas las cosas antes de que las digamos, pero Él quiere que nos acerquemos a exponerle nuestros pecados. Pedirle que nos perdone, ya que Él es amplio en perdonar, teniendo seguridad que nos limpiará con su sangre y nos podemos arrepentir de todo lo que hemos fallado. Sabemos que orar es un deber de un cristiano, pero también es un privilegio y una bendición poder acercarnos a Dios y poder platicar con Él. Hagamos que ese momento de oración sea único, al inclinarnos y arrodillarnos con todo nuestro corazón. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Como siempre, es de gran bendición para nosotros. Te invitamos a que dejes un me gusta, compartas y te suscribas a nuestro canal, ya que cada jueves subimos contenido nuevo. Dios te bendiga abundantemente.